Buenos días a todos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy vamos a charlar un poco de nuestra visión de cómo nosotros aquí en Lintec visualizamos el nuevo rol del TI basado en lo que el mercado espera, en lo que el mercado nos dice. Y charlaremos nuestra visión de cómo la gestión de aplicaciones en el nuevo rol del TI, que es nuestra charla del día de hoy. Bueno, empecemos. Vamos a empezar platicando de las necesidades del negocio y los problemas comunes que en el día a día a TI la organización nos está demandando. Nos demanda en el día a día, en el día a día, que los cambios de los procesos de negocio sean rápidos, que la liberación de nuevas funciones o aplicaciones o mejoras los hagamos en tiempo, en forma. Que mantengamos continuidad de nuestra operación, es decir, que los negocios, que nuestros procesos, que nuestras aplicaciones, que nuestros servicios siempre estén sin interrupciones continuamente y a la vez eficientemente. Es decir, bajo costo, pero con todos los elementos adicionales. Una ser menos y hacer más, que es el mensaje siempre de las organizaciones. Y desde luego con cumplimiento, que todo lo que se dijo que se iba a hacer en forma y en tiempo, que se cumpla. Así mismo como auditorías, que vengan de requerimientos específicos de la industria que ustedes pertenezcan y así como lineamientos de seguridad, etc. Esto es lo que el día a día en nuestras organizaciones nos están demandando a TI. Y nosotros como TI, pues tenemos que, estaremos embebidos en todo esto que son nuestra estrategia de innovar, implementar, operar y el proceso de mejora continua que nos embebe. Pero a la vez de esto, la nueva tendencia del mercado dice que nosotros debemos estar embebidos en este concepto de la transformación digital. La transformación digital básicamente es estas nuevas oportunidades de negocio que surgen y están apareciendo con tecnología o sustentadas con tecnología. Estos no son cambios tecnológicos per se, sino que llevan consigo oportunidades tanto para las personas, para reinventar o modificar las organizaciones que afectan hoy por hoy en el mercado en el cual estamos embebidos. No es hablar solamente de tecnología, Big Data, Cloud, Internet de las Cosas, sino que es utilizar esas tecnologías para lograr los objetivos de la organización o mejorarlos, en todo caso. Aquí un punto importante, dice, la transformación digital irá ligada con los objetivos y estrategias empresariales, lo que nuestra organización nos está demandando. Eso es lo que debemos nosotros enarbolar básicamente. ¿Qué ventajas aporta este proceso de transformación digital para nuestras organizaciones? ¿Generar experiencias nuevas al cliente o debería de generar nuevas experiencias a nuestros clientes? ¿Debería de mejorar con algunos de nuestros proyectos, con algunas de nuestras iniciativas, la eficiencia operativa? ¿Nuevas fuentes de ingreso, en todo caso, o que se pudieran dar? ¿Debería de mejorar una capacidad de respuesta rápida ante los cambios del mercado, que seamos flexibles, rápidos, ágiles? ¿Crear, en la medida de lo posible, una ventaja competitiva para la organización? ¿Impulsar, que es muy interesante, la cultura de innovación? Ojo, esto es algo que creo que todas las organizaciones, hoy por hoy, deberíamos estar pensando en crear una cultura de innovación, que nos ayuden a los responsables de TI, a que nuestras organizaciones avancen creando ideas que vayan transformando para mejorar. Obviamente, mejorar la colaboración interna, una con otra va de la mano. No podemos ver innovación si no hay esa apertura de nuestra organización. Y profundizar en el análisis de datos. Todos nosotros generamos una cantidad importante de información. Pero, ¿qué hacer con ella? Analizarla es un gran reto. Y en esa analizada, pues, podría haber áreas de oportunidad que pueden complementar con todas las demás ventajas que se podrían generar. Punto importante. La transformación digital son las oportunidades de negocio que surgen por la tecnología. No de la tecnología. En ese contexto, ¿cuál es el rol de nuestra posición de TI o CIOs o embebidos en la tecnología? Aquí hay tres grandes puntos. Y enfoqué yo, no por más importancia, pero donde veo que hay más elementos donde se enfoca mucho nuestro nuevo rol que tenemos que tener como líderes. Entonces, fíjense, esta consultoría que dice Transformación Framework of IT Leaders, dice que la consultora dice que el TI, el rol del TI debe ser una unidad estratégica, perdón, orientada a contribuir al desarrollo del negocio y que debe de trabajar y superar desafíos en tres dimensiones. Y fíjense, aquí es lo interesante. Nos están poniendo como pilares importantes en el nuevo esquema, en el nuevo rol que debemos de tomar, ser innovadores o gestar mayor innovación. Integradores, las capacidades digitales con la transformación, con la plataforma que tengamos, nuestro ERP e incorporar, y ahí está un punto importante, incorporar nuevas tecnologías, técnicas, perdón, y tecnologías dentro de la organización. Otro comentario es el rol principal del CIO es formar parte activa de los cambios en la cultura y en los procesos, los cuales van de la mano con la adopción de nuevas tecnologías. El CIO está en el centro de este impulso. Otro comentario de otro participante dice que el CIO debería ayudar a impulsar un viaje de transformación digital de una empresa. Es decir, debemos de estar en este nuevo contexto liderando o ser parte o líderes activos de los cambios que la organización necesita. Eso es lo que debemos estar participando. Esto es lo que el nuevo rol nos está exigiendo. Pero, ¿qué pasa? Y aquí lo pongo en las carreras, ¿no? El día a día nos mata. Oye, ¿qué pasa con los servidores de datos? Que mi datacente tiene problemas, que tengo situaciones de seguridad, que el internet no me está funcionando, que el correo no está jagando, que tengo un exceso de proyectos, tengo mucho backlog, que tengo que estar negociando y analizando los pagos con los proveedores, que tengo cantidad de reuniones de trabajo. Desde luego va a haber eventos inesperados que sopesen todavía más cualquiera de las o de las responsabilidades del día a día. Y otro punto que yo digo que son los soportes de aplicaciones, esas mejoras, esos incidentes que surgen día a día. Hoy vamos a enfocarnos en este punto que enfocamos la charla, en el soporte de aplicaciones. ¿Qué recomendamos nosotros? Y aquí es algo importante. ¿Qué recomendamos para que nos dé los tiempos para poder ser partícipes de ese nuevo rol y apoyar a las necesidades que la organización nos pide día tras día, más allá de nuestras actividades? Es encontrar un socio. Aquí ponemos un socio musculoso. Y ahorita vamos a hablar de esto. ¿Por qué músculo? Es importante tener ese músculo. Y ahorita hablaremos de este músculo, como nosotros lo visualizamos. Su ANEG tiene o tendrá músculos, pero lo interesante es cómo los podemos aprovechar para nuestro beneficio, para encontrar al final del camino un aliado estratégico que nos ayude a tener esos tiempos, sin descuidarlos, obviamente, lo que es estratégico y es vital para la organización, pero tener ese aliado que nos ayude a tener esas capacidades, esos tiempos para poder también ser ese punto estratégico de innovador. Bueno, ¿cuál es la realidad? Y ya específicamente hablando de las aplicaciones o de las aplicaciones del día a día, nuestros ERPs. Las aplicaciones se han convertido en un portal integral de nuestro trabajo diario, desde luego. No importando el tamaño de la organización, las aplicaciones crecen día a día y cada vez son más complejas y, obviamente, se hace más complejo en mantenerlas. Un error simple puede generarnos o una mala configuración o una mala decisión puede generarnos que paramos la organización, paramos un proceso, detenemos algún proceso crítico, una actividad crítica de la organización. Entonces, existe un riesgo para toda la empresa. Definitivamente, esta situación consume recursos de TI, consume recursos de la gente operativa y consume recursos de la visión del líder, ¿no? Y, obviamente, puede agotar o calzar o agotar presupuestos. Aquí es donde yo digo y encontramos el término que ya estábamos comentando en el slide anterior, donde debemos encontrar o confiar en los servicios de la administración de aplicaciones, lo que lo hemos denominado AMS, ¿no? Application Management Services. Es una buena decisión comercial. Comercial me refiero a que a muchos, muchos en el mercado lo hacen, ¿sí? Pero, cuando yo hablaba de ese socio comercial con músculo, tenemos que ir paso a paso para tratar de localizarlo, encontrar ese socio que nos ayude a hacer ese caminar para tener este socio comercial aliado estratégico que va a desenvolverse con nosotros a partir de hoy o a partir del futuro, ¿no? Estas necesidades de ese socio de negocio, nosotros deberíamos de localizar a ese socio de negocio que tenga esos consultores experimentados, que tenga esos procesos de integración ya bien sustentados, procesos de operación que tengan una certificación de ser posible y herramientas de gestión. Este aliado estratégico deberá de fortalecernos, deberá de darnos esta tranquilidad de que estamos recargando, apoyándonos de alguien que tiene experiencia, conocimiento y que nos va a ayudar en el día a día para que nosotros tengamos la factibilidad de enfocarnos en lo estratégico y dejar a que nuestro aliado tecnológico nos ayude en lo que, este, en el día a día de la operación, ¿sí? Bueno. ¿Qué son los servicios de administración de aplicaciones o AMS? Los servicios de administración de SAP o de otras aplicaciones o de otros ERP son básicamente servicios proporcionados por organizaciones y que podemos o no entregar todo nuestro soporte de las mismas. Y me refiero a todo o no, dependerá mucho de cada organización, dependerá mucho de cada... de la estructura operativa de cada organización o a lo mejor alguna quiere nada más centralizar o colocar en este proveedor algunos procesos, no sé, el área financiera o a lo mejor el área comercial o a lo mejor el área logística o a lo mejor todo, ¿verdad? Esto dependerá mucho del análisis que hagamos y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto o de la situación geográfica, etcétera. O sea, puede haber muchos factores que puedan... que puedan hacer que los clientes, ustedes, decidan qué es lo más conviene para la organización. Estos procesos deben, cuentan, pero yo lo voy a enfatizar mucho más adelante, donde deben de tener procesos y metodologías para mantener tanto el día a día, mejorar, porque eso se trata, es una parte importante, tratar de ir mejorando y gestionar los entornos de mi empresa o de mi aplicación empresarial. No importa, y aquí hay un punto importante, no importa el tamaño de la organización o de la empresa. El aprovechar o el tener un aliado estratégico que me ayude con el support de las aplicaciones me permitirá a mí mejorar la eficiencia interna, es decir, mejorar el servicio que yo doy a mis usuarios, a mis clientes internos. Así también deberá proporcionarme a mí la capacidad de tenerla, enfocar mis recursos estratégicos a las prioridades de la organización y dejar que mi socio estratégico se dedique en la operación del día a día. Eso es lo que debemos de buscar. Por eso es importante, y vuelvo a hacer recalcar, que busquemos o seleccionemos a un partner que tenga ese músculo, esa experiencia, ese conocimiento. ¿Sí? Muy bien. Antes de todo, antes de seleccionar, antes de pensar en ir hacia la búsqueda de un proveedor, yo tengo que identificar cuáles son mis requerimientos. ¿Cómo quiero que me den el servicio? Oye, si tengo una organización grande que habla diferentes idiomas, yo tener la capacidad de tener estos, qué bases de datos han manejado, qué servicios me pueden prestar, necesita contar, obviamente, que tenga un personal calificado, de preferencia que haya trabajado en el mismo giro de empresas que yo tengo, etc. Yo los tengo que determinar esos elementos, esos requerimientos técnicos. Y, por otro lado, las partes operativas. Es decir, ¿qué horarios voy a necesitar de atención? ¿Qué mecanismos de respuesta voy a tener? ¿Qué herramienta ellos me van a proporcionar? ¿Qué experiencias tienes con otros clientes? Estos requisitos tendrán, darán una idea clara y decir, bueno, esto es lo que yo necesito y de la forma en que me gustaría trabajar. El tamaño de la organización no implica o no tiene que tener ninguna implicación en los términos que se quiera recuperar o necesitar a un proveedor de AMS. No debería de importar, o sea, no importa si seas chica, mediana o grande, las necesidades existen. Por lo tanto, si eres chico o mediano o muy grande, tus necesidades son diferentes, pero de que te va a dar esa tranquilidad de que podemos recargar ese día a día con el proveedor es lo que tendríamos que buscar y tenerlo como objetivo. Bueno, ¿cómo iniciar la evaluación de un proveedor? Estableces tus objetivos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que buscas? Y entonces aquí puede haber más preguntas, ¿no? Puede haber muchas más que estas. Y entonces, yo debería de preguntar conmigo mismo. Más, los que traía tienen un soporte de AMS o ya tienen un cliente de AMS o un proveedor de AMS, perdón, a lo mejor ya tienen muy claro esto. Y basado en su experiencia, a lo mejor ya tienen otras necesidades adicionales a estas o complementarias, ¿no? ¿Cómo me vas a dar el servicio? ¿Si me vas a poder actualizar mi aplicativo o no? ¿Si yo crezco, tú me vas a poder apoyar en esta u otra localidad, ya sea fuera de México o en otro país, a lo que me refiero, o en otro estado o en otra planta? ¿Cuánto de esto me va a ayudar para reducir mi capital, mi gasto que yo tengo desde el día a día? ¿Podré o deberé incrementar mi eficiencia de la que doy hoy? Y es que yo lo tengo interno. ¿Cómo hago para mejorar esos niveles de servicio que hoy doy? Y a lo mejor no mido, o a lo mejor sí mido, pero ¿cómo quiero que me ayude este partner a mejorarlos? El manejo de requerimientos o de gestiones o de incidentes, ¿cómo los vamos a plantear? ¿Cómo los voy a mejorar? Basado en mi experiencia, oye, yo quiero requerimientos de esta índole que vamos a poder manejar de esta forma, por horas, por tickets, o los incidentes, o lo que es muy común también llamarles microproyectos, ¿hasta cuántos me vas a poder dar nivel de servicio? ¿O a cuántos voy a acceder para que se denomine microproyecto o no? Las calificaciones y experiencias, y eso voy a remarcar mucho más adelante. La ubicación, si es centralizado el equipo, o está diseminado el soporte, como lo habíamos comentado, en el idioma local, u otro si es que se necesita, y qué prácticas y qué certificaciones deberá tener o no. Esas son de las cuestiones que yo, como responsable, como sea yo, como embebido en la operación, que estoy sustentando mi día a día, mi ERP, debería de cuestionarme para que yo se los haga llevar a este socio estratégico que yo deseo, que yo necesito para que me ayude. Debo decirles que una de las características que deberíamos de buscar, y que a mí es muy importante comentarles, habemos proveedores de servicios de AMS rígidos y otros flexibles. Rígidos me refiero a que yo opero así, y te voy a forzar a que tú operes de esa manera. Nuestro DNA está más enfocado a ser flexibles, porque no todas las organizaciones se manejan de la misma manera, y operan de la misma manera. Entonces, entre más flexible puede ser tu proveedor, es mucho más viable que tú te puedes adecuar a sus necesidades. Y entonces, en esos procesos tenemos que tener mucha, la palabra correcta sería tranquilidad al principio, porque obviamente nos vamos a empezar a conocer, o se empiezan a conocer, y en ese iniciar a lo mejor es un poco despacio, pero la organización y el proveedor van a ir a caminar poco a poco hasta que encuentran perfectamente ese match de operación. Bueno, sigamos adelante. Bueno, esto es otro punto que yo veo y yo considero que es muy importante. Cualquier proveedor de AMS, de SAP, o de cualquier otra aplicación, o de cualquier otro RP, debe tener esas habilidades que van más allá del soporte per se, y debe tener la capacidad de poderlas mostrar. Y más allá de las preguntas básicas sobre certificaciones y personal. Es decir, que en la charla contengan con ustedes, se me muestra esa experiencia y ese conocimiento. Eso es importante. Y que puedan tener esa capacidad, tener esas referencias, sobre todo con empresas que sería muy competente, del mismo giro. No por el hecho de que conozcan, porque cada implementación, cada organización es diferente. Pero al conocer retail, o el servicio, o manufactura, o distribución, es mucho más fácil entender, a veces, el lenguaje de comunicación. El lenguaje, cómo te comunicas, a qué te estás refiriendo cuando hablas de un embarque, de una ola, o un cambio de turno, o una actualización, o de términos que solamente la industria maneja. Preguntar sobre la escalabilidad y disponibilidad de personal es vital. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo se organizan los especialistas y cómo comparten su conocimiento? Si te puedes solicitar sus currículums, es importante saber si tiene presencia en el mercado y que puedas ser referenciada y que tú puedas platicar con tu contraparte. ¿Qué tanto tienes rotación de tus clientes y qué tanto tienes rotación de tus consultores? Esto es importante porque, y ahorita vamos a hablar de un proceso que es vital, si te, después de varios tiempos con un consultor que te has venido atendiendo, seguramente él ya conoce bien tu proceso y él en el análisis de tu requerimiento va a ser mucho más ágil en darte una mejora o una solución a tu problema. Punto importante. Y esto voy a hacer aquí mucho hincapié. Existen consultoras que ofrecen este tipo de servicios de AMS y no tienen consultores dedicados 100% a dar soporte de aplicaciones. Y se combinan las, los roles del soporte con los proyectos. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? Pues a veces no vas a tener los tiempos de respuesta que tú necesitas, ni se van a cumplir los niveles de servicio que acordaron o se negociaron. Entonces, la recomendación sería que se, que se puedan demostrar o que nos puedan mostrar o mostrar y demostrar que estos consultores se dedican únicamente y exclusivamente a dar soporte a tu aplicación. de esta manera, pues el proveedor puede ayudar a lograr estrategia integrada para satisfacer tus necesidades. Eso es importante, hay que tomarlo en cuenta, hay que, hay que, hay que platicarlo, hay que, hay que analizarlo con tus diferentes opciones que estás, que estés viendo en el mercado. Es otro punto importante, el portafolio de servicios que estén alineados a tu modelo de negocio. ¿A qué se refiere esto? Cada negocio, como yo te dije, no importando el mismo giro, es decir, manufacturero, retailero, minero, healthcare o el que sea, pues, este, tiene sus necesidades y especificaciones. Cubrir sus requerimientos al 100%, a lo mejor no se dan. Tenemos que encontrar un buen elemento si sobre todo el AMS ya tiene experiencia en ese mercado. Ver que realmente se tenga y se puede confirmar sería fantástico. Escoger o seleccionar a un proveedor, un partner que pueda tener la flexibilidad y ahí te ir acompañando en el tiempo sería mucho mejor. O sea, yo mañana tengo planeado crecer en la planta en otro estado o en otro país, tú me vas a poder ayudar. Esto es muy común tanto en estas situaciones como en situaciones como las que muchas compañías europeas vienen a México, establecen su operación aquí en el país, pero lo dan soporte desde Europa. Esas siete horas de diferencia y si hay siete horas en el día a día puede ser caótico para una organización. Este, tenemos, existen muchos ejemplos de estos en donde ellos, más allá de las localizaciones que ustedes conocen muy bien, las cuestiones legales de las aplicaciones para México, existe obviamente el resto de la operación, lo cual se refiere de soportar y no muchas organizaciones están dispuestas a esperar o sopesar no tener soporte durante más de cinco o seis horas de operación al día a día. Servicios adicionales como que te pueda brindar la operación no nomás del AMS funcional, sino que también te pueda brindar unos servicios dedicados o de BASIS, sería fantástico para los que apliquen BASIS, para los que no, pasa nada, que puedas tener con una fábrica de software embebida en el soporte, que puedas tener procesos adicionales de monitoreo de tus sistemas si es que ustedes o el cliente no los tiene o no cuenta con ellos, poderte dar la flexibilidad de que si necesitas un recurso o recursos en sitio los puedas mantener, tener la flexibilidad de decir que si necesitas apoyo para cierre de mes o cierre de año o si necesitas para un proceso específico que vas a atender un fin de semana, todas estas cuestiones de flexibilidad y también hago mucho énfasis sobre flexibilidad, estarías contando con un partner, un aliado que va a caminar contigo y tú te vas a sentir muy tranquilo de que este partner, este aliado puedas confiar en él. otro punto a considerar también es las certificaciones, ¿no? ¿Qué certificaciones puedes tener? ¿Cómo operas basado en qué estándares? ¿Cómo vas a manejar sea SAP o no sea SAP? Estas prácticas, ¿cómo te puedes alinear a los mejores o las mejores prácticas de administración de los servicios de TI? Certificaciones hay varias, ITIN marca una serie de normas que se deben de seguir en el manejo de cómo gestionan los problemas, cómo manejas o gestionan los incidentes, los eventos que a veces no es lo mismo, básicamente no es lo mismo, cómo manejamos los cambios, las configuraciones, cómo evaluamos el rendimiento, cómo se informa del día a día. Un punto que es vital y yo lo voy a remarcar en un momento más es la mejor práctica antes de empezar con un proyecto de soporte de AMS es tener este proyecto que uno les llama onboarding, otro le llaman mutuo support, otro le llaman arranque o inicio de conocimiento de esto, pero este proceso debe existir y ahorita voy a hablar un poco más de ellos, pero que lo opere basado en las mejores prácticas es una muy buena recomendación porque ustedes visualizan que tu partner está sustentado en hacer algo que está validado y que ustedes pueden medir, eso es lo más importante. Bueno, quiero hablar de este punto que es muy importante, no se puede iniciar un servicio de soporte sin conocer el cliente, no puedo, no puedo, como médico no puedo recetar a alguien que no conozca, que no pueda yo auscultarlo, que no pueda decirlo, que no le pueda yo pedir sus análisis clínicos para saber cómo estás, este es el mismo proceso, es la misma situación. Nosotros le denominamos onboarding, les decía, otras personas les llaman mutuo for, otros les llaman start to move, etc. Básicamente es la acción de integrar al cliente a un soporte de AMS. ¿En qué consiste esto? Conocernos, familiarizarnos con el nuevo cliente, con sus productos y servicios como que están operando, cuáles son sus programas customizados, cuáles son sus procedimientos, cómo operan, cuáles son sus procesos estratégicos, cuál complejo puede ser o no, pues eso va a depender de la industria, ¿no? ¿Cuánto se puede tardar? Va a depender del tamaño de la organización. ¿En qué debe consistir en sesiones de trabajo? Sí, entre las dos partes, con la documentación, es un buen inicio analizar la documentación que se tenga y si se no te detiene, tener acceso a la configuración de tu aplicación, conocer tu aplicación. una sesión de dudas, aclaraciones, detallarlo, qué y por qué. El por qué es muy importante para ese conocimiento. En este mismo proceso se deberán de establecer cuáles son los horarios de atención, los procesos de escalación, cómo vamos a manejar los incidentes, cuáles van a ser las horas en las que debemos responder para un incidente crítico, cuántos debemos tardar en dar una respuesta, la escabilidad obviamente y cómo vamos a documentar cada uno de los requerimientos o los tickets que se vayan teniendo. Al finalizar debe haber un documento, documento en lo que en el entendimiento de la operación del cliente y que en ese momento una vez que está ese documento y que tenga el visto bueno por parte del cliente el soporte podrá empezar. Ustedes me preguntan, yo diría que esto debe ser un must. Un must. No podemos empezar a dar un soporte si no tenemos ese abordaje o ese onboarding, ese conocimiento previo de nuestro cliente. asimismo tenemos que pedir niveles de servicio. Lo que no se mide no se mejora dice un dicho y dice que lo que tenemos que medir es que queremos ir mejorando, queremos saber cómo estamos dando el servicio. Entonces, una ventaja significativa de los objetivos de gestión es la responsabilidad del rendimiento recae en el proveedor del servicio. Definitivamente. Esto ayuda indudablemente a que ustedes tengan claridad de cómo estamos, cómo se está dando el servicio y cómo lo están percibiendo sus clientes. Una vez, una buena práctica también es acompañar estos SLA's que se están generando automáticamente o a través de una herramienta o se consensa por ticket. También hacer una evaluación interna con sus clientes y decir, oye, cómo te está atendiendo, cómo ves la capacidad de tus consultores. Esto sería muy bueno para complementar esto. Este SLA son niveles de servicio que pueden ser uno, dos, tres, los que se acuerden o los que maneje el proveedor y si ustedes están de acuerdo o si basado en su experiencia ya tienen más SLA's que ustedes quieran incorporar a su medición, deberían de estar o deberían de estar en el contrato, establecidos en el contrato con una medición clara de cómo se van a medir y que la organización lo conozca. El punto último dice, el proveedor debe estar dispuesto a comprometerse contractualmente. A eso es a lo que nos referimos. Tiene que estar en el contrato y debe estar muy clara la evaluación de los mismos. Bueno, continuando en este mismo idea, perdón, debemos de pedirle a nuestro proveedor procesos consistentes, gestión de conocimiento y visibilidad en la consideración del servicio. ¿A qué denominamos todo esto? Porque es importante, es que siempre sea la misma forma de operar, que el proceso siempre se cumpla, que el procedimiento como se estableció siempre se lleve a cabo y no puede haber diferencias de uno con otro, no importando la situación. si va a haber, y ahorita lo vamos a ver en la documentación, debe ser el mismo. Primero se levanta el ticket, después pasa a esta etapa y después puede seguir las siguientes etapas. Otro punto importante, que se tenga un sistema de gestión del conocimiento, el cual pueda tener acceso los clientes o ustedes o sus usuarios para que tengan posibilidad de consultar. oye, esto ya me pasó, esto que estoy viendo ya me sucedió o si a lo mejor le sucedió a otra persona en otra área o en otra situación, pues pueda tener la capacidad de consultarlo. Desde luego, y haciendo más énfasis, contar con un sistema de gestión de los tickets que enveba esta gestión de conocimiento. La visibilidad sobre el proceso, que ustedes tengan capacidad de ver en cuál estatus está su ticket y a la vez que puedan ir viendo y midiendo el nivel de servicio que tiene el ticket. Contar con un portal o con una aplicación que consolide toda esa información en un tablero que sería ideal o un dashboard o que puedan ustedes generar un reporte en el que puedan ustedes ver y tener ese seguimiento día a día de cuántas horas tenemos consumidas, cuántos mi contrato, si es que tuvieran un contrato, cuántos tickets estoy generando, en qué estatus están los tickets, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante y que se mantenga constante. Esa es una de las buenas recomendaciones que nosotros ponemos. Ahora, regresamos a otro, yo lo decía en MOSS del onboarding, yo también digo que es un MOSS la documentación. Esto es vital, muy importante. Un tablero, perdón, como yo decía, donde podamos visualizar las horas consumidas, las horas en procesos, cuántos tickets tienes abiertos y en qué datos se encuentran. Pero, además de eso, es que yo tenga que tener documentación de los tickets. ¿Qué se hizo? ¿Qué se configuró? ¿Cuáles fueron las pruebas? Los sustentos de esas pruebas. Si hay una configuración, el historial, ¿qué se hizo? Y todo pueda tener. Lo más relevante es que esa documentación esté anexa al ticket y que yo pueda, en cualquier momento, pueda consultar. ¿Sí? Es interesante que tanto el proveedor como el cliente tengan esa capacidad de poder auditar en cualquier momento, cualquier ticket y que tengan el sustento de esa documentación. Es importante. Por último, y como vuelvo a insistir, creo que es una buena práctica que nuestro proveedor nos proporcione reportes mensuales. Más allá de que podamos tener esa documentación en esa plataforma, que tengamos un reporte mensual o una reunión mensual o lo que mejor les convenga al cliente y al proveedor, en donde podamos ver ese resumen de los incidentes, los tickets que pasaron en el mes. Yo agregaría a este reporte mensual algo muy importante. Nosotros pretendemos tener mejoras y en afán de mejorar, yo pediría a mi proveedor que en ese reporte mensual me pudiera integrar recomendaciones. Es decir, basado en el día a día que estoy operándote contigo, pueden venir recomendaciones, oye, esta customización o este Z en términos de SAP, estás dando muchos problemas, oye, esta área, están teniendo muchos problemas, recomendamos una documentación, una capacitación, oye, este proceso sabes que no se adapta muy bien a tu operación, yo recomendaría que lo cambiásemos, lo modificamos, etcétera. Estos tipos de recomendaciones que vinieran en este reporte sería ideal que pudiéramos solicitar a nuestros clientes. Y aprovechando esos reportes o juntas mensuales que se puedan tener, aprovechar también para que el cliente pueda dar retroalimentación al proveedor diciéndole, oye, sabes que a lo mejor este consultor no tiene, no lo sentimos que tenga el conocimiento o cuestiones más de comunicación que puedan generar esa mejora para los dos lados. en este contexto pues estamos generando una confianza y estamos generando este relacionamiento que nosotros pretendemos tener a largo el tiempo, este aliado estratégico. Entre más participativos, más claros, más comunicación puede existir de las dos áreas, sería mucho mejor para mejorar la comunicación y mejorar el servicio, que al final es lo que estamos buscando, que el servicio nos dé beneficios a la organización. Esto de prestación de servicio global, tenemos que tener mucho cuidado con esto y debemos de considerar que podemos tener, dependiendo de nuestro tamaño de organización y dependiendo de nuestra extensión en de múltiples, países. Un ideal sería tener una ventaja de decir o necesito que tengas presencia en otros países o necesito que me puedas dar servicio no importando en qué país, ya sea siete por veinticuatro o en horario de oficina, pero horario de oficina extendido, dependiendo de los fuso horarios, porque si yo atiendo Estados Unidos, Canadá o Centroamérica o Sudamérica, pues los horarios yo seguiré siendo a lo mejor horario de oficina, pero tendríamos que estar empezando cinco de la mañana y hasta terminando diez de la noche para cubrir los horarios de oficina o los fines de semana. Dependiendo de la necesidad de cada organización, estos son de los requerimientos que debemos de tener o debemos solicitar a nuestros proveedores. desde luego que en este mismo tema las cuestiones que son muy comunes de las localizaciones que tenemos en México y en otros países, pues toman un punto muy importante, porque las localizaciones chilena, argentina, brasileña, etcétera, pues marcarán una diferencia del soporte que debemos dar. Entonces, es un punto muy importante a considerar en la toma de la decisión de qué partner nos debe acompañar en este proceso. Bueno, haciendo un pequeño entonces resumen de este punto a considerar en la selección de un proveedor, pues le resumiríamos diciendo, obviamente, tomar en cuenta aquella experiencia demostrable y con referencias, este portafolio de servicios alineados a tu negocio, muy importante, unas mejores prácticas, certificaciones, este proceso de onboarding que yo digo, insisto, es vital tener niveles de servicios y estar monitoreándolos, si de preferencia nos pueden estar monitoreando en el tiempo, porque siempre va a existir esos valles que pueden existir en un mes, pero después la tendencia a ir a la mejora, esto es válido, o sea, no podemos ser tan disruptivos que en un mes que por una situación que pudo haber sido del proveedor o pudo haber sido generada por el cliente, podríamos tener, la intención es que se vea una tendencia, una tendencia o que se mantequen unos niveles, eso es importante, procesos consistentes que siempre sean de la misma manera, que puedas tener la capacidad de visualizarlos y que puedas tener la capacidad de medirlos, documentación, como dije, es un must, no es negociable, tenemos que tener la documentación para cada uno de tus tickets y para la información cotidiana, periódica, mensual, etcétera, los prestaciones globales de los servicios, este, recursos locales o recursos, este, en otras partes, modos de costeo, modelo de costeo, aquí, es muy importante comentarles que muchos proveedores se manejan de diferente forma, unos manejan por tickets, otros manejan por horas, otros manejan una mezcla de recursos y de tickets, pues lo más importante, más allá de que se tenga un modelo de cómo costear esto, lo más importante es que el proveedor pueda tener la flexibilidad de adaptarse a tus necesidades y encontrar el costo en donde el cliente debería evaluar ese costo-beneficio con los resultados. Un proceso de mejora continua, esto es en lo que yo hablaba hace unos minutos con ustedes en el contexto de que si yo te estoy operando, te estoy apoyando día a día, es importante que nuestro proveedor nos dé esas retroalimentaciones, estas recomendaciones en las cuales nos diga, oye, hay que mejorar, hay que cambiar con la intención de poderle aprovechar o sacarle más beneficio a nuestra herramienta. Al final, es uno de los elementos que es importante establecer, ¿no? Lo que se hizo hace algunos años en la implementación, pues a lo mejor era operativo en ese momento y a lo mejor siguen operando de la misma manera acompañado de una cantidad de Excel, ¿no? Hoy por hoy, si este proveedor, este partner nos ayuda, pues la intención sería mejorar y cómo ir cambiando este nuevo proceso para aprovechar más nuestra herramienta. Y desde luego, esto es muy importante, que este partner nos pueda, tenga una estabilidad financiera, que nos pueda acompañar en el tiempo y que desde luego como lo vimos allá arriba, pues tenga una reputación que no ponga en peligro que mañana pueda desaparecer, ¿no? Esto con referencias y con estar, que haber estado en el mercado con el tiempo es muy importante. Son puntos muy interesantes que debemos de considerar cuando tratemos de buscar un partner, ya sea por soporte SAP o no SAP. Es interesante poderlo tener y evaluar de esa manera. Bueno, hasta aquí es la charla que yo tengo preparado por ustedes. En serio, me encantaría que ustedes pudieran compartir algunas preguntas y con gusto las podíamos resolver y adentrarnos un poco más en cualquiera de las mismas para aclararlas y para poderlas compartir con el resto de la audiencia. Quedo abierto para sus preguntas. Hola, espero me escuchen. Ya tenemos algunas preguntas, Fernando y Joaquín. Por favor, necesito esa ayuda para responderlas. Y les comento. la voy a leer tal cual para evitar alguna interpretación. Comentas que Scrum por sí solo no va. ¿Cuál sería el mejor compañero o el más utilizado por las empresas? No recuerdo haber platicado de Scrum pero hay muchas si hablamos de metodologías y en los procesos de AMS existen metodologías de atención y de desarrollo. La mayoría de, bueno, el proveedor debe de contar con una estructura funcional de consultores experimentados que puedan resolver y deberíamos de complementarla con un área de desarrollo para complementar la solución completa de un ticket de una necesidad de un incidente. El desarrollo podríamos utilizar Scrum podríamos utilizar cualquier otra metodología para el desarrollo pero sería más un manejo interno dentro del proveedor. No, no entraría yo mucho detalle porque eso quedaría mucho abierto a que cada proveedor pudiera determinar cuál es la mejor metodología para hacer sus desarrollos y sería bueno si lo pudieran compartir con nuestros clientes sería interesante ¿no? Puntos de inflexión o mejores o creo que se llama mejor práctica o juicio experto o Scrum o etcétera pero yo yo esperaría que se tuviera una metodología eso sería lo importante. gracias Fernando una más si estoy en un proceso de transformación digital ¿en qué momento debo pensar en un AMS? muy interesante pregunta ya si estás envebido en un proceso de 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 esa índole es que ya deberías estar pensando en que alguien te pudiera apoyar porque los tiempos no te van a dar básicamente necesitas tener ese aliado que te dé la oportunidad de descargar con él y y entonces ya no estar tan embebido en el día a día sino darle seguimiento eso es importante no nos vamos a esa responsabilidad no se va a quitar de nuestra área la responsabilidad no se puede evitar tenemos que mantenerla pero sí la operatividad y esa operatividad que hoy por hoy la delegamos en nuestro equipo interno o o o tú mismo estás embebida en ella nos daría mucha mucha flexibilidad para poder atender las cuestiones estratégicas nosotros comentamos algo que que suena interesante deja que el proveedor te ayude a hacer el día a día y enfoca tus recursos a las a los procesos estratégicos de tu negocio a la transformación de tu negocio a la mejora de tu negocio para sacarle más provecho a tu herramienta y que tu partner o tu aliado tu aliado tecnológico te ayude en el día a día en esa operación del día a día gracias nos están bueno es recurrente la pregunta si vamos a compartir la presentación la respuesta es sí ahorita en pantalla tienen una opción donde les preguntamos si les gustaría recibir la grabación de esta sesión por favor regálenos su respuesta y a través de de correo electrónico haremos llegar la información hay otra pregunta más y esto es en relación a yo actualmente ya tengo un partner que me da el servicio de AMS sin embargo me gustaría saber cuál es el diferenciador o lo que ofrece el Intech sobre este este soporte muy interesante gracias por la pregunta mira este tú tienes un proveedor de AMS que te da te da un subservicio la cuestión es podríamos enumerar una serie pero te yo te diría que lo que acabamos de mostrar son exactamente los servicios que nosotros proporcionamos básicamente o sea esto que tú estás viendo es exactamente los servicios que nosotros proporcionamos cuál es el diferencial pues este habría que analizarlo cada detalle pero nosotros nos enfocamos mucho en ser dos cosas te voy a decir básicamente somos muy flexibles nos adaptamos a cualquiera de las necesidades del cliente y la otra que yo considero muy muy enfático además de ser flexibles queremos que ustedes se sientan atendidos nosotros por ejemplo no 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 forzamos a ninguno de nuestros clientes a tener un baseline los los queremos queremos que ellos se sientan como te diría la palabra sería a gusto lo que están pagando es lo que reciben si el volumen de tickets o de horas que ellos están consumiendo no es después de un periodo de tiempo no es el que se está se estabiliza podemos ajustarnos somos en ese contexto muy flexibles y con gusto está abierta la invitación y ahí vamos a colocar Norma va a colocar nuestros datos para que podamos platicar muy específicamente de tus necesidades gracias también preguntan por la ubicación de nuestras oficinas actualmente estamos en Monterrey esa es nuestra matriz contamos con oficinas en Ciudad de México estamos en zona Santa Fe Guadalajara y también a través de nuestra subsidiaria Lintec Nishore atendemos el mercado norteamericano tenemos otra pregunta más y la verdad es que estamos muy bien en tiempo qué tan importante es el costo para seleccionar a un proveedor de AMS pregunta interesante te diría que es un si te das cuenta yo no puse el costo yo te diría pusimos ahí establecimos que te tenga un modelo de costo si es importante pero yo te diría que fuera lo más importante creo que los otros factores deberías de considerarlos porque a veces lo barato sale caro uno de los pilares que debemos de asegurarnos es que todos los constructores tuvieran la experiencia y no podremos colocar a juniors para darse un soporte cuando tú estás esperando una calidad de servicio es interesante es muy importante eso el costo es relativo pero si es un factor importante si la respuesta si es importante pero no creo que sea el más importante habría que valorar todos los más elementos y la calidad del servicio que estás recibiendo o que recibirías vuelvo a insistir un elemento muy importante que el cliente se sienta satisfecho con la calidad del servicio que está recibiendo y que se sienta cómodo por pagar eso si si tú satisfaces las necesidades de tu cliente y tú consideras que el precio vale lo que estás recibiendo es el mejor termómetro que puedas tener muchísimas gracias ya estamos en tiempo perfecto de acuerdo a la hora que ofrecimos para esta sesión estaremos haciendo el envío de la presentación para quien lo ha solicitado otro tema importante es la última pregunta que está en su pantalla y nos gustaría saber de acuerdo a esta presentación de qué forma podemos estar en comunicación con usted ya sea a través de la llamada de un ejecutivo o más información por correo electrónico incluso dos ejecutivos nos han solicitado casos de éxito sobre todo referencias de empresas con las que actualmente estamos trabajando y en la presentación que les daremos llegar ahí los vamos a mencionar si mucho gusto si en esta misma presentación ya podemos integrar un par de casos de éxito incluso los contactos para que nos podamos tener perfecto gracias Fer y Joaquín por su tiempo una vez más gracias a todas las empresas y ejecutivos que nos acompañaron y sobre todo por su confianza e interés en este tema y en breve estaremos en comunicación con ustedes para pues invitarlos a otras escenarios que estaremos realizando durante los siguientes meses sin más deseamos que tengan un excelente día y estamos a sus órdenes muchas gracias a todos buen día hasta pronto gracias 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 Gracias.